Durante el primer foro educativo hacia la construcción de un modelo pedagógico de ciudad, rectores y académicos de distintos colegios se reunieron para debatir sobre los retos que tiene Cali para brindarle una educación de calidad a sus habitantes, especialmente en el post-conflicto. Nuestra ciudad tiene personas provenientes por razones del conflicto del Cauca, del Pacífico, y es una ciudad multicultural, multietnica y las instituciones educativas oficiales tienen que dar respuesta y cabida a todos ellos. En esa medida y en aras de que el post-conflicto sea una realidad, la escuela en Cali tiene que presentar alternativas de formación para todos ellos, para que todo el que llegue encuentre un lugar y encuentre posibilidades de desarrollo. Según William Rodríguez, académico de la Escuela Normal Superior Farallones y de la Universidad del Valle, es importante crear una estrategia de información y educación alrededor de lo que realmente significa la paz, la cual va más allá de lo que se está acordando en La Habana. Evidentemente lo de La Habana es una condición necesaria para que haya paz, pero la paz pasa por una verdadera justicia social, pasa por un desarrollo de verdad real para todas las comunidades, sobre todo las comunidades marginadas y víctimas de la violencia y los sectores rurales. En ese sentido pienso que el sistema educativo y la escuela tienen mucho que aportarle a este país, siempre y cuando entendamos que la paz no es silenciar los fusiles, sino que la paz son las condiciones reales para el ejercicio de los derechos humanos. Los académicos aseguran que la única forma de lograr una verdadera paz en el país es garantizándole el derecho a la educación a todos los colombianos. Es claro que hoy en día quien no se eduque es un excluido de la sociedad. El conflicto en Colombia se ha dado fundamentalmente por un proceso de injusticia social y la injusticia social está determinada por un tema grande de las brechas sociales y esas brechas sociales se reducen en tanto que las personas más pobres del país tengan educación de calidad. Los educadores afirmaron que es muy importante que el próximo alcalde de Cali se comprometa a crear políticas públicas que contribuyan a sacar adelante la educación, un derecho al que según ellos las pasadas y la actual administración le han dado una mirada economicista e industrial y no social.